El expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras su llegada al país, dijo que el gobierno de México le salvó la vida, reiteró que en su nación se registró un golpe de Estado y denunció represalias contra su familia y dirigentes sindicales. La senadora Yanín Áñez se declaró presidenta de Bolivia y aseguró que tomará las medidas necesarias para pacificar el país luego de más de tres semanas de conflicto postelectoral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegó a un acuerdo con exagentes de la Policía Federal para levantar el bloqueo que mantuvieron por más de seis horas en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cambio del pago para alrededor de 1.500 elementos. Las autoridades de Australia declararon el estado de emergencia ante la ola de incendios forestales que devastan los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland y que han dejado hasta el momento un balance de al menos tres muertos, decenas de desaparecidos y más de 150 propiedades destruidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo un acto cívico en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, llegaron a Cuba para una visita histórica que se trata del primer viaje oficial de un monarca español a la isla caribeña. Senadores del PAN colocaron sellos de clausurado en los accesos al Pleno, como medida para impedir que Rosario Ibarra Piedra tome protesta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Notimex. Comunicación global.